en el día de hoy jugamos minecraft pero tenemos los huevos pero esta vez tenemos un pico que nos permite mirar un son completo de un solo golpe porque ahora puedes pasar en un instante ok y como se construye ese pico dime a eso es un pico de madera para conseguir piedra así que si se pasa por otra madera hay que ser productivo a ver si el que me tira hasta los huevos va a ser tú mis huevos ya no tengo huevos